Aleluya, Aleluya, Aleluya Alaben a Dios en su templo sagrado Alabenlo por su gloria y honor Alabenlo por todas sus hazañas Alabenlo por todo su poder Aleluya, Aleluya, Aleluya Alabenlo con el toque de cornos Alabenlo con la cítara y arpa Alabenlo con danzas y tambores Alabenlo con los coros sin fin Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria al Padre Omnipotente Gloria a Jesús Redentor Gloria al Espíritu Santo Gloria por todos los siglos Amén Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria al Espíritu Santo Gloria al Espíritu Santo Aleluya, Aleluya, Aleluya Guat по autores Treaty audio acoeman